¿Qué es el gobierno? Yo mismo, si a mí me dijeran, bueno, hay que hacerlo en Texcoco, hay que hacerlo en Santa Lucía, pues la verdad es que no tendría yo los elementos de aeronáutica civil, de ingeniería, como para poder hacer una apreciación objetiva. Y creo que hay cosas que requieren de apreciaciones objetivas. Si me hubieran dicho, la consulta se va a hacer entre ingenieros, entre expertos en aeronáutica civil, diría, bueno, pues qué buena consulta. Pero si es una consulta para la población en general, incluyendo a una enorme mayoría que no tiene conocimiento sobre esas materias, incluyéndome, pues bueno, yo no podría votar con responsabilidad. Entonces hay que ser cuidadosos. Una cosa es la apertura a una democracia participativa y otra es someter a consenso cuestiones que requieren de un conocimiento absolutamente técnico. Y si elegimos autoridades es para que ejerzan el cargo, no para que se escuden en resoluciones populacheras, porque esa es la realidad. Insisto, yo estoy totalmente de acuerdo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en muchas cosas. En este punto en particular, no. Pero en el aspecto, por ejemplo, del legal, ¿qué pasaría, en este caso, ya que se decidió no cancelarse, con los contratos y este tipo de situaciones? Pues eso van a tener que hacer una valoración jurídica. No conozco los contratos. Bien. ¿Podría haber aparos y esas cosas? Puede haber una serie de aparos, en fin, puede haber una serie de acciones legales. Lo que yo siempre digo es, cuando a mí se me pregunta sobre un tema que no tengo el expediente en la mano, trato de no opinar, porque sé que en los casos en los que he intervenido, en donde sí he tenido el expediente en la mano, han habido gentes que opinan de ellos sin tener conocimiento del mismo y dan opiniones que no tienen sustento. Entonces, tratándose del tema de los contratos que hayan con empresas privadas, pues habría que analizarlos uno a uno. Lo cierto es que el nuevo gobierno tiene un arrastre público, como pocas veces se vio en México, y ese soporte que tiene en la base social no debe de ser confundido con análisis democráticos que no corresponden con una realidad y con votaciones sobre temas que requieren de técnica y no de buena voluntad. De manera independiente a si la consulta del aeropuerto se hizo bien, mal o regular, yo creo que no debió haber habido consultas sobre un tema tan específico y tan técnico.